¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por traerme a casa de vuelta. Fue mi deber y un honor. Pero por favor, no le digas a nadie cómo llegamos aquí. Lo prometo. ¿Entonces el verdadero libro de cuentos legendarios sigue en el País de las Maravillas? Estoy seguro. Si está en el País de las Maravillas, ¿cómo lo recuperaremos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Saben algo? Es un hermoso día de primavera y estamos en la feria más magnífica por siempre. La cual todavía no he vivido. ¿Qué les parece si nos preocupamos por el País de las Maravillas mañana? Suena excelente. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuándo comienza la competencia de chefs? Pero ese es un cuento para otra ocasión. Entonces, ¿siguen enojados conmigo? Digo, todo tuvo un final feliz. Claro que lo estamos. Lo que hiciste estuvo mal. No importa que haya tenido un final feliz, rompiste las reglas. No tienes permitido intervenir en el cuento. Solo hay que narrarlo. Pero fui de mucha ayuda, ¿de acuerdo? En serio pienso que salve el programa. Y la feria. Ay, ¿cuándo me van a dejar narrar?